...sociaciones, absolutamente, de recuerdos, canciones, de calentura, ¿no? Digamos, toda una serie de capas de sentido, de capas de historia, de sus fantasías, de sus teorías, ¿no? Sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre esto, sobre las hijas, sobre los hermanos. Y que esto no era, que no tenía que ver con la obsesión de no poder parar, sino que tenía que ver con el poder traducir en la escritura, excluir de las asociaciones adentro de la cabeza de alguien, en este caso, demonio, y hacer, además, porque yo creo profundamente de esto, pero en la traducción, en la traducción, no hago el capítulo completo, sino que también, también, en la edición, digamos, de cómo seleccionar, de cómo llegar a un formato respetando a la escritura original del capítulo, que son ocho oraciones, de varias páginas, cada una, pero achicando para que fuera posible traducir a un lenguaje, digamos, a una voz, a construir la imagen de una voz adentro de una cabeza, para lo cual, me dirigió, claramente, para el barriero, gran música, y ahora, después de varios años de haberlo estrenado, hace como cinco años, casi, cuando lo estrené, nosotros, algunas personas del teatro, medimos la duración, no, ¿cuánto dura la obra? ¿cuánto duró cada performance? Cuando estrené Mori Blum, duraba una hora, ahora dura cincuenta minutos, no, me ha quedado una sola palabra, y lo que sí gané fue una velocidad, porque la voz, una de nuestras ideas de cómo traducir, de lo que me llamé, dice, la puerta de boca, al respecto, ¿no?, de cómo pasar, de cómo hacer esa traducción del papel escrito a la voz, al cuerpo, al infacio, a poner el cuerpo presente para construir una voz adentro de una cabeza, y esto constituye, en definitiva, una especie de epifanía de un homenaje extraordinario a la mujer, al deseo de la mujer, ¿no?, Mori termina diciendo, sí, quiero, sí, y una afirmación empieza con la palabra sí, y la palabra sí va siendo, digamos, un desmotiv a lo largo, digamos, de todo el monólogo, no solamente la palabra sí, también la palabra no, también la palabra no, hay palabras que organizan, digamos, la construcción de las asociaciones, porque esto está obviamente listo, directamente, ¿no?, por Florio. Entonces, empecé a trabajar cada vez más velocidad, como pensando que además la velocidad, no una velocidad automática, de decir, sino la velocidad construyendo los planos del discurso, trabajando con aquel ejercicio que inventó Alberto Ude, de los siete ítems, de cómo, digamos, de cómo unidad de sentido por unidad de sentido vamos colocando, en si esto se piensa por primera vez, si esto uno se lo dice a un otro presente o imaginario, si esto uno lo dice a sí mismo, si esto uno lo dijo ya muchas veces y tiene la carga de la reproducción, no es cierto, etcétera, en este cierto abinario. Bueno, entonces esto terminó siendo, bueno, una performance que dura diez minutos menos, o sea, estoy tendiendo a que dure cada vez menos, no sé a dónde voy a llegar. Pero es un desafío tremendo y además es un placer y un goce tremendo también, creo que es uno de los trabajos más divertidos que he hecho en mi vida. Ahora además, que lo volví a hacer después de cuando me estrené en la cooperación hace cuatro o cinco años, es que la tiene que servir mucho más. Con lo cual, digamos, esto me parece bueno, porque hay algo que tiene que ver con la viajanidad que se va construyendo, con el foco, con la definición de la direccionalidad de cada asociación, de cada recuerdo, de cada canción, de todo lo que va componiendo ese tránsito de esas correntadas asociativas de Moïse, y de esa noche de insomnio. Diría que una de las obsesiones de la actuación es la memoria. Y uno de los grandes fantasmas, ¿no es cierto? Yo una vez en el Teatro San Martín, haciendo Merea, Felipe, tuve un momento en la escena con Hazón, con Daniel Panigo, que es el trabajo extraordinario, y ahí mismo, vacío, que para mí fue una eternidad. Una eternidad. Y yo quisiera decir perdón, perdón, hasta que vino una palabra y pude seguir, porque también podí, no sé, cinco horas seguidas me podía cerrar de camarín, prácticamente. Pero digamos que, y sobre todo, a una edad avanzada, es un tema obsesionante, que creo que además es un fantasma en general de muchos actores, no tengo el patrimonio de la cuestión. Pero sí, y bueno, tengo un problema con la memoria, porque es una tomografía, que no es cognitivo, en ese momento me hizo uno, el año pasado me hizo otro, otro, la otra tomografía, otro que es cognitivo, y como en esos cuatro o cinco años hice unas cuantas obras, y que una coach que me venía y me daba todos los pies, y pasaba, el año pasado hice Lorca, que era mucho más complicado trabajar con métrica, con clima, con, bueno, y pasaba, y además también me cronometraba, a ver cuánto tardaba en decir a toda velocidad todo el texto, y todo el espectáculo, los caminos que debía tener. Entonces trabajo con partículas, y bueno, los músicos trabajan con partículas, ¿vos haces teatro de hilo? No, no hago teatro de hilo, nadie le dice al músico que está tocando un concierto con una partícula, si está estudiando en tu casa, no, está haciendo una actuación, digamos, una presentación, y además es absolutamente imposible, trabajando a la velocidad que trabajo, en la velocidad que trabajo, a lo que he tenido, no tener la experiencia, esto me lo dejó a traseo, de, porque además es una partícula absolutamente llena de marcas, distanciadas, con nuestros conocimientos, con los que no hemos podido destacar, con el cual, no, no, es así, precioso, es un mapa, de nadie más que Carmen Valido, y yo, podría entender. Pero acá pensé en algo más, o sea, esto, digamos, tiene que ver, seguramente, con mi relación con el teatro, con mi relación con la actuación, por cierto, porque hago otras cosas, también mi hijo, si no, voy a ir con la señorita Julia, de fin, después de fin, de agarrar, acabaría de ir a la construcción, ahora acaban de entrar, si hay una animación, esta, en el teatro del mundo, para la UBA, que es bastante digno, digamos, de jurado, y castro tango, sin doy clases, sin escribo, entonces, bueno, hago una especie de paisaje, de composición, entre diferentes acciones, de acuerdo a, también, a los impulsos, a los deseos, a las necesidades que van surgiendo, en relación a, por ejemplo, ahora, el adolescente que está cumpliendo 30 años, anoche cerramos el festival, con Mori Club, hoy es la super fiesta, vamos a tomar la calle, pero, digamos, pensando, o sea, yo creo que sería nuestro, o sea, el sexo, es lo que adentro de una cabeza, es un pensamiento que vuelve, que vuelve, espiralado, o en forma circular, y se convierte en una obsesión, y uno quiere, este, saber con dónde está el otro, y con dónde está, y por qué uno no está ahí adentro, y por qué no, como por qué uno está afuera de esa escena, etc. Entonces, me acorde, ahora no creo que lo logre, porque tengo muchas preguntas, que no lo logre, pero, es que, en mi lectura, programada, dice, yo lo voy a hacer, porque trabajo con la gente, ¿no? como celoso, sufro cuatro veces, porque estoy celoso, porque me reprocho de estar, porque temo que mis celos vieran al otro, porque me dejo someter, a una maledad, sufro por ser excluido, por ser agresivo, por ser loco, y por ser ordinario. Y digamos que, en términos de asociación, es que, bueno, ¿qué dentro de lo que, de los horizontes, digamos, de, hola, sería algo, que organizaría una obsesión, así, o sea, que esperaba, que os haya una obsesión, que os haya una obsesión, desolada, como, y las más importantes, ¿no? y chante, como bien, que va. Este, todo lo demás, es que, este día no es el día. ¡Ja, ja, 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 ja!